¿Cómo están gente que nos está viendo? Atrés en pantalla, que nos divide Estamos aquí en un nuevo video de Gol Gres Y pues bueno damas y caballeros, estamos aquí en la reacción de el Atlético de San Luis contra las Águilas del América Y pues bueno damas y caballeros estamos reaccionando, vamos a ver si San Luis hace el hace el, la grande puede ganarle a a al equipo de Televisa y pues bueno, vamos a ver vamos a ver y vamos a ver si si logran eliminarlos Ah que buen trazo de Kim No wey, ya valió madre No mames wey No wey, esa esa jugada toda fue de la June wey No mames wey Bravo América, bravo Ya están en la final del fútbol mexicano pero pues desafortunadamente van a ser subcampeones ¿No? Como es su triste realidad No mames wey Ya metió gol de la América Todo ese gol fue de la June Todo ese gol fue de la June ¿Qué pinches en trazo? Yo ese cabrón O sea No mames Es como cuando en el FIFA aprietas este O sea das un pase súper largo Ah pinche la June ser mamón Pinche la June ¿Qué? ¿Qué trazo? Ese gol fue fue de la June o sea Ese gol fue de la June me cae Gol 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 de la América Y perdón si cambié de escenario pero es que lo estoy viendo por aquí en un celular Gol de la América No pues ya Felicidades América Estás en la final del fútbol mexicano San Luis que decepcionante bro Pues es increíble que te entregues hacia el partido ya ni siquiera ha llegado el minuto 15 ya vas perdiendo dos goles por cero No es tanto entonces este triunfo en América no es tanto mérito de ellos sino más bien es mérito de es mérito de que San Luis no quiso no quiso ponerse cabrón con los americanistas lo dice si no pasa nada Ay no wey no 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 por eso caen mal por soberbios por eso por eso da gusto que los eliminen ahorita haciendo sus tres toquecitos por favor por eso da gusto que los eliminen lo más probable es que ganen este partido y que lleguen a la final espero equivocarme pero a los en caso de que los americanistas me estén viendo alguno de los americanistas por eso caen mal por soberbios por subestimar al rival por creerse superiores pues al final del día solo llevan solo le llevan un título a la chiva entonces así que ustedes digan superiores superiores así como por ejemplo el bayern el real madrid o sea tampoco 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 o sea no es como que lleven mucho no no son tan superiores hablando cuantitativamente no son tan superiores y apuesto que me van a decir ay pero pues somos el más ganador pero sí sí ya lo sabemos sí felicidades bravo en cinco años no han ganado ni madres por favor tigres tigres es el que se ve más es el que se ve más encaminado a ya no solo superar a a Cruz Azul superar a Chivas y superarlos a ustedes así que cuidado cuidado así que aguas americanistas aguas aguas que si en este también quedan a medias uy no me imagino como como dijo ahí un como dijo ahí una personita de youtube si no es ahora ¿cuándo va a ser? este es el américa de todos los torneos despliega ante equipos mediocres y a la hora alguien más los elimina así es esto pues acabó el primer tiempo mamás y caballeros este pues el américa va ganando dos goles por cero al atlético de san luis yo no es tanto que américa juegue bien realmente han sido jugadas pues las que san luis te hace en general san luis te ha cedido todo el partido o sea así que tranquilos americanistas o sea no piensen que por irle ganando dos cero a san luis ya son una chingonería o sea la verdad la verdad san luis no ha propuesto absolutamente nada esperemos que esto en el segundo tiempo cambie pues bueno ya regresamos pues ya inició el segundo tiempo el segundo tiempo vamos a ver vamos a ver que tal este que tal no que tal como como afrontan san luis esta este este tiempo vamos a ver espero que no se achique tanto como se achicó y pues bueno vamos a seguir porque luego las huilas les ganan a estos equipos y ya se creen super cabrones no mames wey que puto golazo no mames que puto golazo wey que putiza le estas metiendo a san luis no mames wey que putiza wey pero igual a ver esperen aquí aquí si quiero aclarar algo papito o sea wey con todo respeto para el san luis wey es el san luis américa o sea no mames o sea wey ya mi primo pendejo ya esta diciendo lo de diego valdez lo que esta jugando en la américa bro cualquiera le gana san luis bro menos monterrey menos los los de monterrey porque esos weyes estan bien pendejos este su campeonato del 2019 no debo contar fue un robo le robaron a la américa irónicamente este pero wey no wey fue un golazo fue un pinche golazo wey pero pues igual tranquilos de américa o sea le estan ganando me atreveria a decir a un san luis que salio cagado salio cagado en su casa entonces pues tampoco piensen que uy 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 a huevo a huevo tranquilos váyanse tranquilos no wey no mames wey no mames eso les pasa por soberbios no wey habían hecho una pinche jugadota pero una jugadota y otra vez quien señoras y señores yo lo he dicho quiñones esta sobrevalorado quiñones esta sobrevalorado es es un jugador promedio tirándole a regular no 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 wey que falla tan cabrona wey no 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 bro como crees wey falla una clarisima cabrón una clarisima no clarisisisisima olvidenlo wey quedé como un pendejo no mames wey porque siempre me pasa a mi no wey porque siempre diciendo que bueno o sea quiñones es malo wey pero ahorita ya porque metió gol ya dicen no es un cabrón a ver si no se agarra los huevos porque ay que bueno que me acordé porque este cabrón no debió de haber jugado este partido este partido no lo debió de haber jugado quiñones por hacer ese festejo pero como es en la américa a la federación le pesó la camiseta y bro le pesó la camiseta le pesó le dio miedo y cree que es solo multa económica wey que son que cuánto cuánto creen que los multen o sea realmente cuánto creen que los multen 15 20 o sea creen que eso sea una super cantidad para un jugador de la américa titular no mames wey y pues bueno este quedé como pendejo en el sentido de que pues quizás es lo único que me que me cayó la boca es que ay ya veo si mete gol si mete gol quiñones si puede meter gol pero pues solo cuando está frente al arco porque también que no se les olvide que este cabrón falló un penal y solo porque no sé qué portero era dio el rebote metió el gol en frente de la portería este cabrón solo sabe meter goles sin portero porque le pones un portero y pasa lo de la jugada anterior así que pues pinche quiñones insisto jugador sobrevalorado tirándole a regular y ya porque ahorita metió un gol van a decir Julián Quiñones bienvenido seas no mames pero bueno wey no mames también le aplauden a Diego Valder bro wey no mames wey es el San Luis le están goleando a uno de los peores San Luis que he visto wey no mames wey que pedo wey también no mames y van a decir este San Luis le ganó a Monterrey cabrón a Monterrey cualquiera le gana a Monterrey cualquiera le gana en el Guilla wey no mames no wey no de verdad los quiero ver en la final y no con Pumas porque si Pumas avanza América es campeón si los gatitos avanzan América es campeón lo quiero ver con Tigres a ver ay si lo quiero ver con Tigres a ver si quiero ver si a ver si quiero si todos los jugadores que dicen que juegan bien cabrones juegan bien cabrones o si no les pasa como les ha pasado desde los últimos 5 años que no ganan ni un culo a pesar de que son líder tras líder tras líder tras líder y de verdad espero que les ganen porque pues wey no mames esta uy me da sarna tan solo de tan solo de pensar en los soberbios que son los americanistas no mames wey viene el quinto no mames no mames que putiza dios que putiza América esta goleando al peor San Luis de la historia no seas mamá wey wey que putiza no mames que pido otra y miren de quien no wey no voy a cambiar mi opinión Quiñones es muy malo es malísimo que le metas dos goles a San Luis no significa que eres buen jugador lo único de que es bueno Quiñones es para agarrarse el bene wey nada más para eso no mames wey no mames que cagado que goles de cagada metió y yo sigo en la misma postura Quiñones es un jugador sobrevaloradísimo o sea de verdad la otra vez dijeron Quiñones es lo que necesitaba el club de América no manches o sea wey es San Luis con todo respeto para San Luis pero es el peor San Luis que he visto le ganaron América le ganó al peor San Luis América goleó al peor San Luis o sea no es tanto mérito de América es más bien que San Luis salió con miedo wey San Luis salió cagadísimo wey y le dio diarrea dentro del campo no mames wey pero pues bueno damas y caballos ya acabó el partido prácticamente América es es este es finalista al Azteca nada más serían a a pasear este y pues bueno damas y caballeros pues el partido que estaría chido es el que va a subir hoy más bien es el que va a subir mañana pero se va a jugar hoy que es el de Tigres versus América o Pumas versus Tigres ya que están allá en Ceú y pues los gatitos los gatitos los gatitos están están felices porque Guiñac no va a jugar ahí tienen una ventaja si los gatitos ganan mañana es porque Guiñac no estuvo en el campo así de sencillo y pues bueno damas y caballeros espero que les haya gustado el video comenten y suscríbanse vayan a mi canal principal está abajito en la descripción Gaelomoso Gres y pues bueno damas y caballeros yo soy Gaelomoso Gres y nos vemos mañanita bye 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 Gres 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 Gracias.